Resumen del libro Modo 1 de Alan Roger Currie. Este es el resumen del libro a continuación. Modo 1 es un libro escrito por el gran seductor norteamericano Alan Roger Currie. El autor ha tenido mucha experiencia con mujeres y conoce las ciencias sociales y el arte de seducir mujeres. Muchos dicen que él es un experto en esto. Un principio básico de este libro es que hay cuatro modos o categorías en las que los hombres caen en escala social dentro con las mujeres. Modo 4. Odioso y resentido con todas las mujeres debido a sus fracasos pasados con ellas. A este hombre ya no le importa ninguna de ellas. Está sexualmente frustrado. Es un odiador de mujeres, misógeno y una persona frustrada con las mujeres por no haber tenido éxito con ellas. Muchas de ellas se han aprovechado de él. Pero la verdad es que todo mundo se va a aprovechar de las personas siempre y cuando tú se lo permitas. Con las personas se lo permitan. Modo 3. Hay dos tipos de modo 3. Uno. Este hombre les tiene miedo mortal a todas las mujeres y probablemente le teme a la interacción social en general. Su autoestima es baja y carece de confianza, autoestima y coraje con ellas. Aún así desea poder tener éxito con ellas, pero simplemente piensa que no es algo que lo pueda lograr. Número 2. Este es otro tipo de hombre. Modo 3. Es el hombre beta rico, con dinero. Es un mangina, azotado y manipulado por la vagina de las mujeres, que hace cualquier cosa por la atención de una mujer. Gasta su dinero, tiempo y muchas cosas más por ellas. Los hombres modo 3 carecen de confianza y son unos cobardes perdedores. Y muchas mujeres se aprovechan y benefician de ellos, sin muchas de las veces obtener nada de ellas. Modo 2. Este hombre cree conocer y poder seducir a las mujeres. Habla con muchas mujeres y todas dicen cosas buenas de él. Por ejemplo, Juan es un buen tipo. Juan es un caballero. Pero el problema con Juan es que no tiene nada de ellas. No es más que un amigo gay o una figura de hermano para todas las mujeres con las que habla. Y siempre ellas le asignan a él en la zona del amigo. Es muy manipulador y le falta coraje para mostrar sus verdaderas intenciones y decirle de frente a las mujeres que quiere acostarse con ellas. Los hombres modo 2 también son generalmente ginocéntricos. Es el típico hombre feminista o el aliado de ellas. Las mujeres no lo respetan y por lo tanto nunca tendrá una oportunidad de acostarse con ellas. Modo 1. Este es el ganador. El macho alfa. El hombre feliz. Obtiene muchas mujeres y deja a otros hombres preguntándose cómo lo hace. Este es el hombre que es generalmente mal visto por la sociedad. Pero desde el punto de vista de la madre naturaleza es el padrino y el padre potencial de muchos niños. Es seguro, audaz, valiente y simplemente no le importan las opiniones de los demás. Porque tiene un alto nivel de autoestima y confianza en él. No tiene miedo de mostrar sus intenciones. No se anda con rodeos. Está listo para trabajar y no tiene tiempo para preocuparse. Este hombre es inteligente, seguro de sí mismo, valiente, fuerte. Es un ganador en la vida y es probable que tenga mucho éxito, logros. Ni no olvidemos que está ocupado trabajando en su propia vida para mejorarse él y mejorar su futuro. Por lo general este hombre es egoísta y piensa solo en él. No es que sea malo esto de ser egoísta, sino que él dice la verdad y confronta a los demás que quieren aprovecharse de él. Según Alan, Roger, Curie, las mujeres son muy diferentes de lo que pensamos. No responden de la manera que nosotros quisiéramos como caballeros. Ellas no le darán su pasión y atención al hombre que lo quiere y lo necesita, como al pobre Juan que mencionamos anteriormente. Juan es un hombre ficticio que utilice nada más para representar a los hombres. A ellas les gusta un hombre modo uno. Esto entra en conflicto con la creencia popular. La mayoría de mujeres te dirán que ellas quieren un hombre bueno y no al chico malo, de modo uno. En las películas siempre es el amable Peter Parker quien se queda con la chica. En realidad Peter Parker es una putita. Él siempre está tratando de impresionar a las chicas y siempre está comprando cosas y prestandole esta atención especial a ellas. Las pone un pedestal, pero todavía se queda con las chicas en las películas. Sin embargo, la cosa es que Peter Parker es un personaje de ficción que fue creado dentro de la mente de un creador de cómics. Que vive con su madre y es un virgen de 30 años, así que puedes sacar una conclusión de eso. Es un hombre que no tiene éxito con las mujeres. Lo más probable es que las mujeres respondan negativamente a tus verdaderas intenciones, a menos que seas Brad Pitt o Zac Efron. Sin embargo, el problema es que ella solo te está probando, solo te está engañando por el momento. Debes mantenerte firme, no disculparte ni enojarte. Mantener la actitud seria y firme, la cara seria y ser fiel a tu palabra. Este es el modo uno, este es el hombre que todo hombre alfa debería ser para tener éxito con ellas. Algunas mujeres no estarán interesadas en ti, lamentablemente, pero por cada mujer que no lo esté, hay algunas que puedan estarlo y podrás seducirlas siendo modo uno. Solo tienes que tener fe y aplicar los conocimientos que te dio Alan y verás las recompensas que tendrás. Es cuestión de la correcta actitud y práctica. Ya sé que desees sexo casual, una relación formal o casarte con alguna de ellas, modo uno es el camino a seguir. Por último, pero no menos importante, para tener éxito en la seducción, aún debes verte bien. Necesitas cuidarte, ser puro, limpio, vestirte bien, comer bien, hacer ejercicio y mantenerte en forma. Puede que aún no te veas como un dios griego, pero te verás bien, no hay duda. Simplemente no puedes tener éxito si eres un vago, gordo, grasiento, maloliente y lleno de imperfecciones que usa pantalones chandal sucios y una camiseta y una camisa rota. Verte bien y trabajar mucho te dará mucha más oportunidad en la vida con ellas. Este juego es cuestión de mejorarte como hombre y no ir por un atajo o tomar el camino fácil. Todo de valor en la vida requiere esfuerzo y sacrificio. Ya sabes qué debes hacer, simplemente disciplinarte y ejecutarlo. Bien, Alan Roger Curry, a mí me parece uno de los grandes seductores también, el norteamericano de color negro de Estados Unidos. Me cae muy bien. He estudiado el libro de él y he visto la mayoría de sus videos. En la descripción voy a dejar un link donde ustedes pueden descargar el libro de él. Les recomiendo mucho. A continuación les voy a poner un video en el que él está hablando. Pero antes de eso les quiero decir que se suscriban a mi canal. Si quieren algún tipo de ayuda o asesoramiento en cuestiones románticas de seducción con mujeres, en la descripción van a estar todos esos detalles. Excelente semana para ustedes, que pasen bien. Buenas noches y a continuación les dejo el video de Alan Roger Curry que está hablando sobre seducción. Gracias. And mastering erotic dirty talk. Let me clarify this real quick. Some guys think dirty talk is just about going up to a woman and just randomly saying a bunch of X-rated shit. Who can get a woman's pussy wet 100% of the time? Me. I like that confidence. I like that confidence. Okay, other than him. Who can get a woman's pussy wet 100% of the time? Okay. There you go. Hugh Hefner, I give him much respect. He passed away, of course, recently. He said, the greatest sex organ is not between your legs, but it's between your ears. I don't know how many of you guys know, but just like a lot of men watch porn, women read erotica novels like crazy. I was in a Beverly Hills bookstore and I was looking for this book and all of a sudden I see this one aisle where these women were just like about eight women in this short little corner. I said, what the fuck is going on here? They having a little powwow? I said, well, so I'll go back. He said, it's erotica. Here's a tip I noticed. Have you ever seen a woman start off standing like this and all of a sudden she goes? I was telling some guys last night about this. See, you probably think, oh, she's just getting tired. She want to lean on. No. One of the things I talk about, we'll say it again. I give a couple tips on. You can read women's body language when their pussy is getting wet. When their tongue becomes more active, they'll usually come out and up to the left. And if they're sitting down, they'll start crossing and uncrossing their legs. Or if they're standing up, they'll do a lot of this. Because the ex-girlfriend was the first one to tell me that. She said, when the pussy juices begin to flow out, it makes it uncomfortable for you to just stand like that. So they do. And in this erotica section, all these women kept doing this. They were reading these books. Nothing is more powerful than the thoughts and sexual visualizations that women create in their own mind. So my technique, you could say, when I talk dirty to women, is I just throw out suggestions to provoke their own mind to unleash certain thoughts and visualizations. Because a woman's mind always bats 100. There's a great truth between men and women. Women use makeup because men love us through eyes. In other words, men love us because women love us through their ears. As a man, it can be much more attractive for them, just like the fact of understanding how the attraction works for women. That's why I can help you with a consultation, to help you solve any problem that you have with them. If you want to know, if you want to get a woman, to love you, to love you, to love you, to love you, to love you. In the description, I'll leave you the details. Pasa por my channel de YouTube, Relaciones de Pareja Polaridad Masculina. Allí encontrarás muchos videos en los cuales vas a poder entender a las mujeres. Cientos de videos. Pasa por mi página de internet que es www.relacionesdeparejapolaridad.com. Allí podrás encontrar artículos para que yo te pueda ayudar. También te puedo dar consultas por WhatsApp de 30, 60 y 15 minutos, dependiendo el tipo de ayuda que necesites. De acuerdo a ello, van los precios. En la descripción puedes buscar los detalles. En mi canal de YouTube y en mi página de internet puedes ver muchos detalles sobre las consultas que doy. Con una inversión mínima de una hora, 30 minutos o 15 minutos, te puedo ayudar mucho a entender a las mujeres para que te vaya muy bien con ellas y puedas obtener a la mujer que quieres. Te puedo ayudar mucho en eso. Hazme una consulta. Te invito a que te comuniques conmigo para que te pueda ayudar. Gracias y excelente semana para todos ustedes.